El objetivo de una mayor eficiencia, de un sometimiento de todas las administraciones a los principios de estabilidad y equilibrio presupuestario, que determina que estemos pensando fundamentalmente en cómo servir de una manera mejor, de una manera eficiente y de una manera que produzca unos menores costes públicos a los ciudadanos en el territorio, evitando en todo caso el solapamiento y la duplicidad de competencias y, por tanto, profundizando dentro de lo que es el desarrollo del modelo territorial de España, en la perfecta definición de las competencias que a cada una de las administraciones les corresponde. Estamos hablando de cómo prestar mejor, cómo prestar de una manera más eficiente, cómo definir las competencias de una manera muy clara, de forma que evitemos el capítulo de llamadas competencias impropias, que esté perfectamente definido qué le corresponde a cada cual y que, evidentemente, haya unos elementos de control y de supervisión que permitan que las distintas instancias presten estos servicios dentro de las nuevas exigencias de la estabilidad presupuestaria y de la estabilidad financiera.